Buen día, gracias por acercarse como siempre. Ahí vamos muy bien, en pleno proceso de evaluación de lo que nosotros llamamos la primera etapa, todo lo que es fútbol infantil. A la fecha ya pasaron el Club Villa Italia, el Deportivo Salto, el Fortín, y en estos momentos está terminando el Club Compañía. El día de mañana es el último día de evaluaciones de Club Compañía. Y, perdón, el día de ayer fue el último día de evaluación de Compañía. El día viernes arranca el Club Cusa. Y la verdad que venimos muy bien. Por suerte, todo está saliendo lindo. También estuvimos en Arroyo Dulce, me había olvidado, estuvimos tres días en Arroyo Dulce evaluando a los chicos de Arroyo para que no se tuvieran que movilizar a Salto. La estructura se movió a Arroyo y en la salita de allá se armó todo para que ellos pudieran, 125 chicos, 130 chicos aproximadamente de fútbol infantil, más algunos de hockey y demás. Aprovechamos la movida para atender a todos los nenes en edad, como marca la ordenanza, hasta los 18 años, que practiquen algún tipo de deporte, que pasen por la evaluación médica. La verdad que estamos muy bien, muy contentos. Hasta ahora viene todo lindo en función de los resultados. Hemos tenido solamente algunos actos transitorios, que lo que significa es alguna evaluación más dentro del hospital o fuera del hospital, dependiendo de los padres lo que quieran hacer, en función de algún pequeño detalle que se encuentre. Y cuando esa documentación que pide el médico es presentada, ya se le da el acto definitivo. Hasta ahora, por suerte, todo ha venido saliendo muy bien en ese sentido. Bueno, la verdad, felicitaciones entonces por todos estos logros y por los resultados. Contame un poco en qué etapa están con respecto a los Juegos Bonaerenses. Mirá, los Juegos, terminamos la inscripción hace dos semanas y ya arrancamos la semana pasada, etapa local, con beach volley, natación, tenis, fútbol 5, que es el fútbol que el año pasado era fútbol 7 femenino, este año se transformó en fútbol 5. Y esta semana venimos haciendo fútbol 11 con las tres categorías, sub-14, sub-16. El día de hoy está terminando, son las finales de sub-18. El club CUSA, al cual le damos las gracias por facilitarnos las instalaciones, así como a todos los clubes que nos dan una mano, el club náutico de tenis alto que nos dio una mano cuando fuimos a hacer beach volley y tenis, y el club Sport que nos prestó la pileta para hacer la parte de natación. Así que, como siempre, muy agradecido a las instituciones deportivas de salto que nos brindan la ayuda en función de las instalaciones, las cuales nosotros no tenemos, ellos sí y nos ayudan ahí. ¡Gracias!